Esto pasó en Sebas. ¡Van que campo! ¡Cómate ese hermano! ¡Los americanos llegaron en mayo! Esto fue la gran revelación. Llamaron hasta la fortaleza a pedir cuentas, porque el gobierno de Puerto Rico no reclamaba ante las Naciones Unidas cuentas por este genocidio. La historia de Puerto Rico está plagada de mitos. Urayoán no ahogó a Salcedo. Todo el que lea la historia según Fernando Picó va a creer que este es. Voy a buscar una palabra elegante para poder decirlo. Eso es absurdo. Yo no siento ningún complejo de inferioridad, ni tengo ningún drama porque aquí no ha habido esas resistencias llamadas y no siento la necesidad de estarla inventando o exagerando. Fíjate que es curioso que por un lado estamos continuamente recordando los momentos de resistencia a España en el siglo XIX y entonces esperamos que el 18-98 la gente se olvide de todo eso y dice ahora vamos a defender España en Puerto Rico. Se va a vivir. Se va a vivir. Se va a vivir. Se va a vivir. Yo no creo que se va a vivir. Se va a vivir en la mente de Cúpido Penieve. Se va a vivir porque el país lo creyó. Estamos escribiendo la historia, mi hermano. Esto es un escándalo. Gracias.